Estamos en Uspallata, un sol divino, una temperatura ideal. Estamos con Ana porque es una de las tantas que intentaron cruzar a Chile, pero no lo lograron. Le vamos a agradecer a Ana que se quede un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, intentaron cruzar a Chile. Sí, intentamos, pero no, no pudimos, nos volvimos. Salimos de la ciudad a las 3 de la mañana y estuvimos 6 horas casi parados en el auto a paso de hombre y antes de llegar al túnel estábamos frenados, frenados y bueno, nos dijeron que el paso se iba a cerrar y el clima estaba bastante feo, así que parecía que venía como complicado. ¿Ustedes tenían la información de que estaba esta posibilidad de cerrar el paso? Sí, habíamos igual hecho llamadas a horcones, a gendarmería y nos habían dicho que se podía, pero que era probable que lo cerraran. Uno se arriesga porque bueno, ya teníamos todo pagado y entonces, y con muchas ganas de viajar. Claro, aparte que uno espera, ¿no? Estos fines de semana largos. Totalmente, desesperadas. ¿Ustedes iban en familia? Sí, éramos tres familias. Ah, un montón. Sí, 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 en patota. Bueno, ustedes nos mostraron recién un video que habían filmado ellos mismos. Es impresionante la cantidad de gente y nos decían, Ana, no saben lo que es allá arriba la cantidad de personas que intentan cruzar. Sí, hay muchos camiones. Eso también complica mucho el paso, ¿no? Así que, y el clima estaba bien frío, nada que ver con el sol que tenemos acá en Uspallata. Bueno, disfrutar de Uspallata ahora. Bueno, lo vamos a intentar. Muchas gracias. Bueno, así como Ana, hay un montón de personas, muchas gracias Ana, que justamente han intentado cruzar, nos decían recién, teníamos todo planificado, la estadía paga, absolutamente todo. Inclusive recién hablábamos con un joven que nos decía, ya nos veíamos en la playa, en el mar a esta hora. Sin embargo, eso no se pudo porque llevaban muchas horas intentando cruzar y la verdad es que cuando ya les dijeron que se iba a cerrar el paso, decidieron volverse. Vamos a mostrar aquí con Pablo Rodríguez, que estamos en este lugar tan icónico, ¿no? De Uspallata, en esta playa de estación, en esta estación de servicio, bien digo, donde ustedes pueden observar que muchos han parado acá un rato para poder almorzar y después ya, obviamente, volverse hacia la ciudad porque no van a poder cruzar. Y lo que nos informaba recién nuestro amigo Osvaldo Valle es acerca de la cantidad de personas que han cruzado a esta hora porque al menos se han registrado hasta que, antes de que cerrara el túnel, 3.300 personas fueron las que entraron y las que salieron 3.700 personas, bien digo, con una demora promedio en Chile de 7 horas. Esto era antes del cierre, obviamente, pero bueno, muchas personas están recién bajando hacia Uspallata para volver hacia la ciudad. Bueno, ustedes ven el clima, pero a ver, le voy a preguntar a Pablo si puede mostrar cómo está el tiempo hacia ya lo que es la cordillera que ustedes pueden observar que hay muchas nubes, inclusive están bastante bajas las nubes. Nos decía Ana, hace mucho frío, está comenzando el temporal y esto se puede ver a simple vista, ¿no? Porque si bien acá hace mucho calor, pero a unos pocos kilómetros cambia totalmente la temperatura y por supuesto que esto se debe al clima propio de la montaña, pero bueno, esto fue el motivo por el cual termina cerrando el túnel internacional. Lo que nos decían hasta hace unos minutos es que no se tiene certeza cuándo se va a abrir, por lo tanto, muchos están especulando, inclusive hay personas que han decidido quedarse en alta montaña para ver si hay posibilidades de cruzar. Ya tenemos un antecedente de un temporal en donde muchas familias quedaron varadas, ustedes recordarán en lo que es la ruta internacional y obviamente que esto es lo que se intenta evitar, ¿no? Pero también hay que decir algo, en el camino que nosotros hicimos hasta llegar a Uspallata, la verdad es que no habían controles, encontramos un solo control y tampoco había personas que fueran avisando de que no subieran, quizás lo hubo en la mañana muy temprano, pero al menos en la hora que nosotros llegamos hasta Uspallata no habían controles excepto uno solo que solamente revisaban los vehículos pero no daban información de, por ejemplo, no subir o recomendar al menos de no subir a alta montaña. Quedamos atentos a la información, ya lo comentó hace un ratito Osvaldo Valle, mañana a 5 o 6 de la mañana dejará de nevar, allí despejar el camino para ver quiénes pueden empezar a cruzar a primera hora ya de la mañana cuando lo diga Paso Fronterizo y también Gendarmería. Me parece que lo que más indignación provocó fue la demora, porque más allá de eso, la situación meteorológica todos la comprendemos, nadie quiere quedarse atrapado en medio de un temporal en cordillera o pasar por una situación incómoda y mucho menos viaja en familia. El tema es, si llegaste más o menos en tiempo y forma y estuviste 6, 8 horas esperando, bueno, ese es el tiempo que tal vez pudiste tener para cruzar y lamentablemente eso se frustró. Una situación en la aduana que se da absolutamente todos los años y que nunca encuentra una solución definitiva. Muchas gracias, Sofía. Ay, a ver, dale, Sofía, dale. Hasta luego. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, sí, estábamos acá con otra persona, sí, estábamos con una persona que también, ¿usted intentó cruzar a Chile? Claro, claro, tratamos de cruzar porque nos habían dicho que hasta las 12 estaba abierto y no era así. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegamos hasta la gendarmería, antes de las cuevas, antes de las cuevas. Ah, claro. ¿Desde dónde son? Somos de Viña, Viña del Mar. ¿Ustedes venían a Mendoza? A San Rafael. Estuvimos 5 días, 6 días allá y decidimos volver hoy día y estaba San Rafael. ¿Y tenían ustedes conocimiento de que podía estar cerrado el paso por el temporal? Sí, pero no a ciencia cierta. Era una información muy vaga que teníamos de que había estado cerrado el día miércoles, creo. Y ahora ya está cerrado y no sabemos hasta cuándo. Bueno, a lo mejor mañana que baje el temporal. A lo mejor mañana. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando, en este caso, un vecino del vecino país de Chile que, bueno, había llegado a la provincia de Mendoza, a San Rafael y también no pudo volver a su país en este caso. Hay muchos vehículos chilenos también que vemos en este lugar, así que esto es el panorama que nos encontramos en Uspallata. Bueno, paciencia para los que quieren viajar al vecino país y, por supuesto, los argentinos y los chilenos que quieren regresar. Ahora sí, gracias, Sofía.